Reaccionó mal, no le cayeron bien los resultados, al menos al mercado, puntualmente al principal índice de la bolsa de Francia. Pero vamos a hacer el repaso aquí en la pantalla de cómo han ido hoy los índices bursátiles en Europa. El IBEX 35 en España cayó 0,42, el principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra, por fuera de la Unión Europea sabemos, 0,2% de caída. El DAX 40 en Alemania también abajo, 0,34, lo que les decía, el CAC 40 de Francia bajó 1,35, fue de las peores ruedas en los últimos años. El MIR de Milán en Italia, 0,34 abajo, 0,95 de retracción para el SMI en Suiza, solo desmarcándose el AXX 25 de Holanda, que cerró con una suba del 0,11%. Nos vamos al continente asiático, comportamiento mixto también, subas y bajas aquí. El Nikkei 2,25 de Japón, 0,92% de suba. El Hansen en Hong Kong, sin modificaciones. El principal índice de la bolsa de Corea del Sur en Seúl, el COSPI, cerró abajo, 0,79. Ya nos vamos a China, donde el índice de Shanghái, 0,8% de suba, mientras que el China A50 cerró abajo, 0,94%, confirmando este comportamiento mixto en los principales índices de los mercados asiáticos. Y ahora vamos a ver qué pasó en América, donde la tendencia ha sido mayormente con subas. El Bovespa de Brasil, en este caso no es parte de lo que recién les decía, casi neutra. La operación, 0,01% de baja. El IPC en México, 0,27 arriba. El Merval en la Argentina, lo más destacado, 4,04%. Es cierto que venía una semana la pasada con fuertes bajas, hubo recuperación. El IPSA de Chile, caída del 0,25. El Lima Nigra de Perú, 0,96 abajo. Sin cambios, el COP de Colombia. Colombia, el IBC de Caracas arriba, 2,34. Y ya vamos a ver los tres principales índices de los Estados Unidos. El Dow Jones, con una suba del 0,18. El Nasdaq en Estados Unidos también, 0,35% arriba, donde operan las tecnológicas. Y el Standard & Poor's 500, con una suba del 0,26%. Todo Wall Street y los mercados mundiales a la espera del dato de la inflación, como les contaba recién en Estados Unidos, de la inflación de mayo. Y qué decisión va a tomar la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés.